Matilda, la hija de Luciana Salazar, impone tendencia en las redes sociales. Al igual que su mamá, la niña está siempre a la moda y es una verdadera estrella en Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores. En su perfil, como toda una modelo, luce cada uno de sus outfit. D. Según contó la conductora de Chismoses en una entrevista, la pequeña tiene dos guardarropas de lujo, con 87 perchas y 52 pares de zapatos que valen fortunas. De hecho, un vestido de algunas de las marcas que usa la niña ronda los 500 dólares, unos 20.000 pesos. Además, Matilda tiene productos para el cuidado de la piel, aceites y cremas corporales, gel de caléndula facial y perfumes de la firma española Tows. Pero eso no es todo. En las redes sociales, Luciana mostró el ostentoso regalo de cumpleaños que le hizo a su hija, un cartín importado, a batería, que simula el diseño de un mini Mercedes-Benz. Su primer auto igual a mamá, comentó la blonda, orgullosa del presente que le hizo a su bebé. Matilda llegó a la vida de la conductora el 15 de diciembre de 2017, en Estados Unidos, por medio del método de subrogación de vientre. Llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste, fueron las palabras de Luli cuando anunció el nacimiento de su pequeña, que se produjo después de la separación de Martín Redrado. no, Adrián. No. Gracias por ver el video.